Hola, os grabo estas palabras desde casa. Hoy he recibido un audio de una mamá que animaba a su pequeña a saludarme, a saludar a la señora Jessica. Y es que llevamos más de una semana, más de una semana en casa, confinados. Y en esta semana todas hemos tenido tiempo de quedarnos a solas con nosotros mismos y pensar. Escucharnos a nosotros, escuchar al mundo y ver cuál es la situación, pensar también por qué está ocurriendo esto. La verdad que estoy infinitamente admirada de cómo el mundo y la naturaleza vuelven a encontrar un modo para reestructurarse, para reconstruirse, renovarse del daño que le producimos los humanos como especie. Esa especie que supuestamente era la más inteligente. De cómo viendo que los desastres naturales no nos han hecho parar, que nuestras actividades tóxicas no han cesado. Ahora se reinventa creando un bicho que ha conseguido parar al mundo entero. ¿Al mundo entero? ¿Quién hubiera pensado eso? Y aquí, desde casa, os grabo estas palabras, casi entre lágrimas. Tras recibir ese audio y reconocer que ha despertado en mí la emoción de querer volver, de añorar esa vida que llevamos antes, de volver a la sociedad, de volver a hablar con gente, de volver a abrazar, de volver a ver a mis pollitos, a mi alumnado, jugar con ellos y ellas y deleitarme con cada mirada suya, con cada sonrisa, con cada nuevo logro y cada invento suyo. Hecho de menos volver a mi pasión. Hecho de menos volver a sus vidas. Y en general, los echo de menos y los quiero infinito. Está claro que ahora es una oportunidad para valorar y para seguir valorando todo, cada detalle que antes ni siquiera percibíamos. Y espero que cuando salgamos a la libertad y volvamos a disfrutar de cada trivialidad y limiez que seguramente no se puedan comprar con dinero, espero que no se nos olvide rápido que esto nos hizo recordar que hemos de cuidar a nuestro planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video